El día internacional de monumentos y sitios y el proyecto, revalorando el patrimonio histórico. La actividad se inició con una misa. Posteriormente, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad entregó de manera oficial el retablo mayor de la Iglesia San Jerónimo, que fue recuperado gracias a la participación del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Distrital de Mollepata y la Asociación de Mollepatinos Residentes en Lima. Oficialmente, pues, que me corresponde es entregarles a todos, no al alcalde, a todos, al pueblo, nuestro altar, para seguir viniendo a esta casa de Dios, agradecerle en primer lugar y a seguir pidiéndole que nos bendiga a todos. Seguidamente, se rindió homenaje a la patria. Las principales autoridades del pueblo apreciaron junto a los pobladores de esta zona andina de Santiago de Chuco la exposición fotográfica que exhibía el proceso de recuperación del retablo mayor. Primero se hizo el reconocimiento de la Iglesia como patrimonio cultural, no de Mollepata, sino de la Nación, y luego se hizo el expediente técnico con el concurso justamente del Ministerio de Cultura para efectos de luego hacer un presupuesto participativo y con la colaboración tanto de la Municipalidad como de la Colonia de Lima, se pudo lograr justamente esta primera etapa. Hemos dado un primer paso, lo que es el altar mayor que ustedes están viendo y lo que nos falta es las partes laterales, por falta de presupuesto a veces no podemos avanzar. Solamente lo que hemos recuperado es una parte, la parte más importante que es el altar mayor, pero como ustedes pueden observar todavía los laterales están también deteriorados, muy deteriorados, donde nosotros queremos que tanto el Ministerio de Cultura como la Municipalidad y a nuestros paisanos mollepatinos invocarle de que nos apoyen en esta recuperación. Ya son tres años que estamos celebrando el Día de Monumentos y Sitios, no en Trujillo, lo estamos haciendo en las provincias, y vamos a continuar en ello. Casi un centenar de escolares, pertenecientes a seis instituciones educativas de la zona, exhibieron música y danzas tradicionales. Asimismo, participaron en el concurso de dibujo que tenía como finalidad sensibilizarlos sobre los valores culturales de los monumentos históricos. Por último, las amas de caza de los caceríos de Cochamarca, La Yeguada, El Alto, Succha, Guarana y Aractayan mostraron lo mejor de la gastronomía típica. Gracias. 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 Gracias.